Junto al Paraná, costanera y sol, Candelaria va... Felices, es una gran convocatoria con diversos números artísticos, religiosos, de tradición, de identidad. Y bueno, desde el 31 de enero, 1, 2 y 3 de febrero vamos a estar festejando, no solamente los 392 años de vida de Candelaria desde su primer fundación allá en el sur de Brasil, sino también la festividad patronal de Nuestra Señora de la Candelaria el 2 de febrero. El 31 vamos a hacer en la Plaza General Belgrano una expo gastronómica, cultural, artesanal, con show de danzas, con la presentación de las postulantes a Miss Candelaria y la participación final de los bohemios. El día primero, frente a la parroquia, una tradicional serenata a la Virgen de la Candelaria, entre ellos José Loschap y el padre Julián Zini como artistas destacados. El día 2 de febrero vamos a hacer un festival importantísimo en la Costanera de Candelaria, donde actuarán grupos como Flotando en el Jardín, Paola Leguizamón, Cecilia Villalba y cerrando con la actuación de los chaques. Todo eso va a estar televisado por Canal 12, con un sello de fuegos artificiales sobre el río Paraná y al día siguiente un torneo de pesca de costa y una preparación para lo que va a ser el desafío de los cerros, que es una preparación en pareja de 78 kilómetros en un bici y un mountain bike. Así que bueno, son muchísimas las actividades y estamos contentos de poder recibir a toda la provincia y a toda la región. Gracias por ver el video.